En la Facultad de Ciencias Humanas se ha aprobado, el Consejo Directivo aprobó una iniciativa de la Secretaría de Extensión que intenta de alguna manera ordenar y también potenciar, fortalecer la presentación de proyectos y actividades de extensión en la facultad. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente desde la idea de vinculación, donde siempre el encuentro con otros produce de manera colectiva aprendizajes y hemos estado determinando algunas líneas prioritarias para el trabajo. Es así que, tomando en consideración lo que la facultad viene haciendo como potencialidad, algunas demandas, lo que el Consejo Social de la Universidad expresa también como líneas de demanda para las áreas de humanidad y sociales, hemos lanzado una convocatoria que está ahora justamente abierta hasta toda la primera semana de junio. Y bueno, los miembros de la Facultad de Ciencias Humanas pueden presentar proyectos que van a ser evaluados y financiados. Y son cuatro las líneas temáticas. Tienen que ver con sexualidades y derechos, el fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias, actividades corporales, inclusión social y procesos de formación en contextos de encierro y contextos vulnerables. Nos decía que la recepción de traba de proyectos hasta la primera semana de junio, y luego, ¿cuáles son los plazos que se manejan para comenzar con la ejecución? Bien, sí, en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanas, estamos en el pabellón H, estamos recibiendo los proyectos. Hasta el 10 de junio aproximadamente vamos a recibir, luego las consejeras que son miembros del Consejo Directivo de la Comisión de Extensión, junto con los estudiantes que son también miembros de la Comisión de Extensión del Consejo Directivo, vamos a hacer la evaluación, otorgar el financiamiento, vuelve al Consejo Directivo y por resolución sale aprobado el proyecto y reconocido el gasto. Así que, digamos que a partir del 15 de junio más o menos, y hasta fin de año, se van a estar ejecutando estos proyectos. ¡Gracias!